Estamos acá en la quemita, luego de la gran jornada que tuvo el hockey sobre el césped, tenemos acá a Andrés Díaz, el coordinador de hockey sobre el césped, y a su lado Daniel Vardeborde, uno de los colaboradores físicos de esta disciplina. Bueno, Andrés, muy buenas tardes y me imagino contento por esta gran jornada. Sí, la verdad que sí, porque se dieron todos los resultados favorables, pero más allá del resultado, de lo que apuntamos con Daniel a tratar de conseguir, que es un óptimo rendimiento de los equipos. O sea, es un poco tratar de plasmar una filosofía de juego, que las chicas lo van entendiendo de a poco, y bueno, de esa manera se dan los resultados cada vez mejor. Bueno, Andrés, contanos cómo está también la séptima, que sé que está primera, lo que son las categorías, digamos, las más chiquitas, le están yendo bastante bien también. Sí, en ese aspecto te digo la verdad, ¿no? Bueno, yo necesitaría que todo el mundo entendiera un poquito que las categorías menores son formativas, queremos formar jugadoras para que después podamos tratar de lograr formar equipos. Entonces, a veces no es hasta saludable tener en cuenta tanto los resultados numéricos, sino los funcionamientos de los equipos. Eso es lo que me pone contento a mí, porque veo que las chicas están trabajando bien las entrenadoras, las nenas que a veces están entendiendo un poquito más lo que se baja como un lineamiento, y a futuro eso va a dar los resultados. Los resultados numéricos están buenos como estadística, pero mi idea es trabajar a futuro pensando en formar buenas jugadoras para después poder formar buenos equipos. Profe, ahora le decimos al Profe Dari. Dari, ¿cómo es eso de estar en coque sobre el CERPE, estar en la cuarta división de Huracán como jugador físico? ¿Qué te generamos? Bueno, primero una satisfacción enorme de estar en el fútbol y que el club me haya abierto las puertas para trabajar junto a Andrés en esta disciplina que es muy linda, está creciendo día a día. Es un trabajo que se lleva de menor a mayor. Comencé acá haciendo la pretemporada, sabiendo que Marcelo subió con el plantel profesional de fútbol, me trajeron a hockey, y bueno, contento, sumándome al proyecto que quiso Andrés, y como acaba de decir recién, trabajando día a día para poder llegar lo más lejos que pueda. Andrés, ¿cómo es un día de entrenamiento acá en la quimita? Y, o sea, somos un poquito enfermos de la disciplina, ¿no? Entonces, estamos tal vez tres horas antes preparando materiales, nos vamos de acá pero no nos vamos nunca porque, bueno, en el reportaje anterior yo lo manifesté y ahora mucho más lo digo porque más lo siento, el club se pegó a mí, o sea, ya me siento parte del club, esto para mí es una familia. Entonces, siempre trato en lo posible de buscar optimizar rendimientos, siempre pensando en alternativas nuevas de trabajo, tratando de coordinar con Dani para que busquemos optimizar un desarrollo físico-técnico proporcional en cuanto al crecimiento de las chicas. Entonces, un poco la idea es esa, pero es mucho trabajo, es mucho trabajo, la idea es tratar de buscar que ellas mejoren de a poquito, pero día a día que vayan notando la diferencia, la idea es pensar que los partidos se empiezan a jugar en la semana. Entonces, bueno, el trabajo de ellas va a ser que después los resultados se den el sábado, en fecha de partido. ¿Y hace cuánto estás en Huracán? Este es el cuarto año, por suerte. Ojalá tenga la posibilidad de quedarme para poder llevar a cabo un proyecto a futuro. Me dieron la responsabilidad este año de hacerme cargo como coordinador y la verdad que estoy mucho más que contento porque uno puede ahí poner un poquitito más, trasladar un poco la ideología que tiene, tratar de inculcar un poco cuál es la idea. Pude conseguir, por suerte, este año, a pesar de que se fueron, por diversos motivos, algunos preparadores físicos de muy buen nivel. Marcelo trabajaba conmigo, vino Dani, que es una excelente persona y un profesional bárbaro. Ojalá lo podamos tener un poco más de tiempos de los que nosotros necesitamos y que él pudiera llegar a darnos, pero estoy mucho más que contento con él trabajando al lado mío. Y bueno, esperemos que siga todo desarrollándose como viene hasta ahora, con de a poquito ir subiendo escalones, pero siempre pensando en tratar de jugar cada vez mejor. Dani, te pregunto a vos, ¿cómo llegaste al globo? Bueno, llegué a Huracán el año pasado. Me acercó Gaby Rinaldi, me propuso una categoría. Empecé con la quinta división, con Ariel Melián. Luego el coordinador, Daniel Messina, me pasó a trabajar con la cuarta división, con Rodolfo Pereira, que se llevó a un subcampeonato. Y de esa categoría, cuatro jugadores llegaron a firmar contrato para la primera. Y bueno, después empecé a hacer la pretemporánea este año y fue Abel que me acercó junto a Andrés al hockey. ¿Y cómo es tu experiencia en el hockey? Bárbara, me siento muy cómodo, un grupo de chicas bárbara, junto a Andrés que lo conocí acá, también un tipazo, Abel lo mismo. La verdad que se trabaja muy cómodo. Yo estoy muy satisfecho y salvando la diferencia, obviamente, que es muy distinto a lo que es el fútbol. El hockey es más llevadero, es más de amistad. Ahora terminó acá la jornada y se hace un tercer tiempo con toda la chica y el equipo contrario. La verdad que estoy muy feliz y aparte estoy feliz de trabajar acá en Huracán. Andrés, lo que es el hockey, ¿no? Bueno, por ejemplo, nombraste a Marce Casasio, que está en la primera de Huracán, Leandro Bardengui, que está en Patronato. Bueno, ¿qué podés hablar de ellos que pasaron también por el hockey sobre césped? Bueno, yo en realidad no entendía mucho esto de que pudieran trabajar entrenadores o preparadores físicos de fútbol involucrándose con el hockey, pero obviamente la parte de optimización con respecto a la preparación física es cuestión de adaptarla. Y bueno, era gente idónea para hacer el trabajo. Tuvimos, yo trabajé mucho más abocado y más pegado a pegado con Marcelo. Hicimos inclusive hasta una amistad, ¿no? Pudimos entendernos, pero perfecto, como está pasando con Dani también ahora. Es un tema de muy buena comunicación, muy buen feeling. Y eso te ayuda para que vos puedas planificar y tratar de, en forma coordinada, poder trasladar una parte de desarrollo físico que no es de fútbol, porque los chicos lo fueron adaptando, para que se pueda desarrollar también en el fútbol. Eso te ayuda bastante, porque ellos después hacen una planificación en base a lo que van viendo. El hockey es muchísimo más dinámico que el fútbol. Es un deporte muy, pero muy dinámico, en el cual el desarrollo no tiene que ver solo con manejar el cuerpo, sino manejar elementos a través del cuerpo. Y es bastante más complicado. Pero de todas maneras, igual yo estoy conforme, porque tanto con Marcelo como con Dani, los resultados son óptimos. Se adaptan bárbaros. Y estuvo bueno esto de la función. A raíz de que hay buena disposición de parte de ambos, ¿no? De la parte de los preparadores físicos, y de parte mía para con ellos, porque, bueno, trabajamos en equipo, somos un equipo. Bueno, agradecer la gentileza a ustedes dos, que ya está, ya sé, seguramente se van a querer ir a su casa, después de una linda jornada. ¿Qué mensaje le pueden dejar a la gente de Huracán con respecto al hockey? Ambas preguntas para ustedes. Dale, me interesa, yo. No, bueno, que esta actividad, antes que todo, siga creciendo, porque le va a servir también a la parte social de la institución. Es fundamental que le den más difusión a la actividad para dicho fin. Bueno, yo, aparte de compartir lo que dijo Dani, también quisiera acotar que quienes tengan la posibilidad de ver este video, como el anterior también, tienen que entender que no solamente por el hockey se es feliz también, sino por los grupos de personas que componen la disciplina de un deporte en un club. Y acá hay muy buena calidad de gente, desde menores hasta el plantel superior. Entonces, estaría muy bueno tratar de difundirlo en función de que la gente se acerque al club Huracán, que no haya ese prejuicio de que, porque por ahí, pensar que son clubes de fútbol no pueden desarrollarse, o desarrollar un deporte como el hockey, que es, por decirlo de alguna manera, un deporte semi-delite, sino que lo hagan con convencimiento total de que acá van a encontrar una gran familia que quiere crecer, que es receptiva. Esto damos fe, podemos dar fe, donde se van a sentir cómodos. La idea de lo deportivo es seguir creciendo día a día, es apostar a tratar de poner una idea de juego, una idea, un compromiso, una idea total, una idea general, para que de esa manera podamos todos pensar en lo mismo y ir creciendo, y hacer crecer al club, en cuanto a la disciplina, que también tiene que ver con hacer crecer al club como club. Gracias Andrés. Muchas gracias.